Hola muy buenas, espero estén de lo mejor, en esta ocasión estamos aquí de regreso en otro videíto más de Blue Archive en el cual hablaremos sobre un tema muy importante que viene siendo la amistad ya saben muy bien que el poder de la amistad pues puede derrotar cualquier mal y no es la excepción aquí en nuestro querido juego de Blue Archive ya que el poder de la amistad que tenemos con nuestras estudiantes pues es muy bueno nos da muy buenas recompensas y también nos da un plus extra para el juego pues sabrán muy bien que nosotros podemos entablar amistad con nuestras estudiantes que tengamos en nuestra cuenta mucho ojo con esto, solamente podrás subir la amistad con un estudiante que tengas en tu inventario ya sea que la hayas obtenido mediante el gacha, ya sea que la hayas obtenido mediante farmeo o en este caso también mediante algún evento totalmente gratuito ojo con esto, no puedes subir la amistad, dar regalos, etc. de un estudiante que no tengas en tu cuenta como por ejemplo, ay que tristeza, no puedo entablar amistad con mi querida guacamole de verano porque no la tengo disponible, ok, no la he obtenido, no me ha salido en el gacha ay que tristeza, pero sí, ok, no pueden subir la amistad de un estudiante que no tengan en su cuenta esto es un punto muy importante sobre la amistad que podemos tener con nuestras estudiantes y bien, se preguntarán como rayos aumentar la amistad con tus estudiantes en este caso, una de las formas más efectivas que puedes aumentar este nivel de amistad con ellas viene siendo visitando el café ya saben muy bien que cada 12 horas, aquí está el contador en este caso te visitarán estudiantes totalmente random pueden llegar a ser estudiantes que tengas o no tengas en tu cuenta pero estudiantes que tengas en tu cuenta tendrán como un simbolito en el cual al cliquear, en este caso estarás aumentando la amistad con ellas ok, que simplemente es así como visitarlas y bueno, platicar con ellas en tu café es lo único que vas a hacer después también tenemos la opción de la invitación la invitación viene siendo muy útil para invitar un estudiante que tú quieras para aumentar el nivel de amistad con esa estudiante en este caso yo por ejemplo, visité o en este caso invité a mi querida Gina para aumentarle el nivel de amistad y en este caso pues bueno, así es lo que puedes hacer para asegurar a un estudiante y subirle el nivel de amistad con ella después tenemos el segundo método que viene siendo el más efectivo y más poderoso que ya saben muy bien que viene siendo el darle regalos a tu estudiante ok, en este caso aquí mismo en el café tú puedes darle regalos a tus estudiantes ok, y cada estudiante tiene su regalo favorito eso es algo muy importante que tienes que saber y que tienes que reconocer para que no te pierdas y así puedas en este caso darle su regalo favorito a la estudiante para eso les recomiendo visitar la página de ShellGG aquí te dice todo sobre la estudiante, qué es lo que hace, qué es lo que más puedes mejorarle, etc. pero lo más interesante y lo más importante es qué regalo viene siendo su favorito esto para que no le estés dando cualquier regalo y así pues en este caso te puedas enfocar en su regalo favorito y aumentar su amistad enormemente esto puede ser útil por una de las recompensas que ahorita mismo estaríamos discutiendo pero por ejemplo para mi querida Gina de verano su regalo favorito viene siendo la cajita del gato y también el flotador así que simplemente me voy aquí a mi querida Gina y busco el regalo o su regalo favorito que en este caso viene siendo la caja del gatito se la doy y ahí va a seguir aumentando su amistad con ella yo ya tengo un nivel de amistad muy muy poderoso pero por ejemplo miren tenemos aquí nuestra cajita Cocona aprovechándola vamos a ver cuál es su regalo favorito vamos a ver Cocona y vamos a aumentar su amistad con ella viene siendo el como la sopa o por ejemplo la caja de galletas esta así que vamos creo que sí tengo una de ellas y se pueden dar cuenta que ahí también pues le estarán mostrando le estarán mostrando las caritas felices también pueden ir viendo si no quieren ver la página pueden ir seleccionando sur el regalo y ver si a alguno de estos le encanta a su estudiante pero yo mejor les recomiendo que vean la página no les tomará menos de un segundo el ver cuál es su regalo favorito pero por ejemplo el de Cocona viene siendo las galletitas y ahí está ¿no? la van a ir aumentando no me acordaba lo bonito y tiernita que es la animación de Cocona pero bueno ahí la aumentas Cocona ¿qué pedo? aumenta eso y ahí está ¿no? este es el letrero que te saldrá para cuando aumentes el nivel de amistad con tu estudiante ¿no? en este caso con Cocona ahorita mismo tengo nivel 20 de amistad con ella y pues ahí están dándome un regalo el cual es una de las recompensas que puedes obtener con el nivel de amistad o subiendo el nivel de amistad con tus estudiantes que ahorita mismo estaríamos discutiendo ¿no? pero esto viene siendo como la forma más efectiva de aumentar la amistad con tus estudiantes el visitar el café darle una invitación a tu waifu favorita o a la waifu que quieras aumentarle su amistad y pues en este caso buscarle un regalo favorito a ella que saben muy bien que en el crafteo pueden hacer eso lo vimos en el video anterior sacrificar algunos regalos que tú no desees y en este caso fabricar regalos que tu waifu favorita desea esto aumentará muchísimo su amistad con ella una última opción que puedes hacer para aumentar el nivel de amistad con tus estudiantes que esto es algo que recomiendo que lo hagan diariamente viene siendo las clases ¿ok? las clases son una opción muy buena para aumentar el nivel de amistad con tus estudiantes porque ya saben muy bien como lo vimos en el anime pues tú lo que haces es simplemente ayudar a las estudiantes practicar, ayudarlas a estudiar, etc. y en este caso pues ellas te ayudarán obviamente a recibir algunas recompensas ¿no? en este caso una de las recompensas en las clases pues viene siendo aumentar el nivel de amistad con estas chicas ¿no? ojo con esto las estudiantes que no tengas no podrás aumentarle el nivel de amistad con estas clases ¿ok? ya saben muy bien que ahí las chicas que tengas o los estudiantes que tengas se estarán representando con un corazóncito pero por ejemplo yo que no tengo a Tsukuyo se pueden dar cuenta que ahí no podré subirle el nivel de amistad ni siquiera recibir recompensas si es que la ayudo pero por ejemplo otras chicas como Asusa, Utaja, etc. pues si puedo ayudarlas y en este caso puedo en este caso utilizar estas clases para aumentar el nivel de amistad con estas chicas esto viene muy bien para aumentar el nivel de varias chicas que pueden hacerte de utilidad por ya sea la recompensa o porque simplemente son tus waifus ¿no? te encanta su live 2D o te encantan sus recompensas o directamente te agrada demasiado pues estas clases te ayudarán demasiado ¿no? y se preguntarán ¿de qué sirve mejorar la amistad con tus estudiantes? bueno en este caso esta mecánica que tenemos del juego te da muchísimas recompensas una de las más importantes viene siendo una historia personal con tus estudiantes que tengas ¿ok? una historia personal con cada una de ellas y pues en este caso nos da una historia para poder conocer mejor a la estudiante ¿ok? lo cual es algo muy útil especialmente para que conozcas más a tu waifu y rectificar si es que te agrada o te gusta aún más pues esta historia viene muy bien en este caso con cada una de las estudiantes que ustedes tengan pero tomad en cuenta que claro como cualquier historia dentro del juego al leerla nos da piroxen exacto 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 nos da piroxen lo cual es algo muy útil y pues cada estudiante tiene como unos 5 episodios 4, 6 hasta puede ser más episodios con cada una de las estudiantes y pues en su totalidad más o menos promediando pues cada historia con las estudiantes nos dan por ahí de 200 300 de piroxen les digo dependiendo del estudiante dependiendo la historia pues es un monto muy bueno a tener porque se dan cuenta todos los estudiantes que ya tenemos dentro del juego y pues esto puede serte muy útil para en un caso de emergencia que necesites piroxen urgentemente pues aquí están las historias con los estudiantes que tienes y subirles su amistad viene siendo muy útil para que así tengas piroxen asegurada para les digo en un caso de emergencia en la que necesites ya que hay muchísimas estudiantes y pues cada una tiene su historia sus capítulos y su piroxen que puede sacarle el jugo lo cual es algo muy muy útil también toma en cuenta que al leer estos episodios de clase estudiantes también te darán una tercera recompensa además de la historia y lo perxen también al alcanzar un nivel de amistad con cada una de las estudiantes en cada review ahí le estoy poniendo un corazoncito ese corazoncito viene siendo el nivel mínimo que necesitas con la estudiante para poder conseguir estos hermosos live 2D es así como yo les llamo pueden llamarle animaciones del menú pueden llamarlos memorial lobbies lo que quieran llamarlos pero yo les llamo live 2D que en este caso viene siendo como menú personalizados de tu waifu favorita para que así la tengas en tu juego cada maldito día y la veas y digas maldita sea que estoy enamorado o algo así por el estilo pues eso puede pasar ya que saben muy bien comúnmente tenemos este menú en el cual está nada más el estudiante pero cuando llegas a un nivel de amistad con ese estudiante pum te da esta historia con una historia ahí personalizada con voces y todo eso y que hasta tú puedes interactuar con ella se dan cuenta ahí mismo la puedes interactuar puedes ahí darle un masajito e incluso pues bueno tendrá esa animación con voces lo cual es algo muy genial y cada estudiante cada estudiante tiene claro su animación como por ejemplo la de maki ahí están viendo tenemos también la de jina de verano por acá y también tenemos por ejemplo la de aru la cual también está muy genial ahí la pueden ver y también bueno cada una de las estudiantes puede sacarle este live 2d ok como por ejemplo la de kokona igualmente todas todas tienen live 2d todas puedes interactuar con ellas etc y es una recompensa muy genial muy cool y es que esta recompensa también puede trascender y quedar perfecto para un wallpaper para tu computadora no solamente para tu computadora también las puedes utilizar ahí para tu celular pero queda perfecto se ve hermoso en mis computadoras yo tengo dos monitores tengo aquí el de jina en vestido y el otro en jina normal me faltaría un tercero para poner ahí a jina de verano pero no creo que lo necesite como tal pero les digo es una recompensa muy bonita muy genial y que realmente se ve poca madre en tu computador ok y más si es de tu waifu favorita si se preguntan como rayos hice esto esto fue gracias a wallpaper in jane es una aplicación totalmente barata que recomiendo que compren porque nada más cuesta como 50 pesos mexicanos y pues realmente vale la pena ok porque aquí puedes utilizar y poner todos los live los de que ustedes deseen ok aquí pueden cambiar de monitores etc como por ejemplo yo aquí mis favoritos pues claro que sí es el de zaki ahí están viendo tengo también el de megu también tengo el de jina ah no este no es de jina este es de jina ahí están viendo jina de verano jina normal el de zaki etc y pues esto gracias a wallpaper in jane así que esto se lo recomiendo también pueden utilizar esta aplicación en su celular y también trascender este live 2d a su celular lo cual también es una recompensa muy cool muy bonita y que cuando lees la historia queda aún mejor también como una cuarta recompensa por la amistad de la estudiante también te darán este título de aquí ok este título de aquí lo vas ganando alcanzar el nivel 20 de amistad con cada una de las estudiantes por ejemplo aquí yo tengo de yori cherino hinas neru buni wakamo etc pero también pues me faltan algunos como un ormi de verano con kasusa con mari etc esto solamente lo obtienes al alcanzar el nivel 20 de amistad con alguna de las estudiantes también puedes alcanzar un nivel 50 de amistad y te darán también otro título un poco mayor para que así reafirmes tu lealtad y tu amor a tu waifu favorita y después está el título de chat de chats que viene siendo el título al alcanzar el nivel 100 de amistad con alguna de las estudiantes como quinta recompensa y una de las más útiles en cuanto al meta viene siendo que también el aumentar la amistad con tus estudiantes en este primer botón podrás aumentarle algunas estadísticas ok en este caso como por ejemplo Koharu como es una healer le puedes aumentar el poder de curación y también la vida lo cual esto es algo muy útil para que Koharu pueda curar aún más esto viene siendo muy útil y muy poderoso especialmente en términos de atacantes como por ejemplo donde estás esta Aru esta Aru es una de las estudiantes atacantes más poderosas que tenemos de daño explosivo y pues esto aumentarle la amistad a ella viene siendo muy muy útil ya que nos da mejor ataque y más vida esto para que aguante más y también para que pegue más también tenemos otros estudiantes como claro está mi querida Hina la cual por ejemplo mi Hina de verano al aumentarle la amistad pues me da mejor ataque y mejor vida y ojo si tiene una variante la estudiante como por ejemplo aquí tengo a Hina normal y Hina de verano estas estadísticas se pueden conjugar y pues en este caso se pueden sumar como tal y aumentar las estadísticas lo cual esto es algo muy cool y más si las variantes son atacantes pues esto viene muy viene siendo muy muy poderoso igualmente por ejemplo en estudiantes tanque pues estarás aumentando también la defensa el ataque etcétera y que también te puede ser de utilidad por ejemplo Hiroha vale también la pena porque aumentará el ataque y también un poco su vida y esto puede ser muy útil para poder pegar muchísimo más daño ahí les estaré dejando una lista de los estudiantes que valen más la pena el subir su amistad ya que serán muy poderosas y muy útiles el aumentarles su amistad con ellas ya que aumentarán las estadísticas enormemente y facilitarán varias opciones dentro del juego ahí estarán viendo toda esa lista se la estaré dejando y que realmente son estudiantes que valen la pena el aumentarle el nivel de amistad pero ojo con esto ok el nivel de amistad tiene un límite en cada una de las estudiantes en este caso el nivel límite con cada una de las estudiantes a nivel 3 estrellas y 4 estrellas viene siendo nivel 20 después de nivel 20 si la estudiante es 3 estrellas o 4 estrellas no podrás aumentarle más su nivel de amistad esto es muy importante que lo sepan pues para aumentar más allá del nivel 20 de amistad con la estudiante necesitarás subirla a nivel 5 estrellas mínimo para que así podamos desbloquear el rango máximo que viene siendo ahorita mismo nivel 100 se dan cuenta que por ejemplo a Koharu si la subo a 5 estrellas en este caso ahí como recompensa me estarán dando o desbloqueando el nivel de amistad 100 y en este caso con esta Koharu si la subo a nivel 5 estrellas podré alcanzar más allá del nivel 20 pero por ejemplo uy que solamente la tengo a 3 estrellas no le puedo subir más de nivel 20 porque pues para eso necesitaría darle el nivel 5 estrellas lo cual es algo que pasa por ejemplo con mi querida Hina la cual pues ya la tengo a nivel 5 estrellas arma única etcétera y pues ya puedo subirle más allá del nivel 20 de amistad lo cual es algo un punto muy importante que tienes que saber sobre el límite de la amistad y un segundo punto importante que debes de saber sobre las estadísticas que puedes darle a aumentar la estudiante con la amistad es que las estadísticas solamente tendrán un límite hasta nivel 50 después del nivel 50 las estadísticas no cambiarán no aumentarán ok eso es algo muy importante que lo sepan que las estadísticas o los estudiantes que mencioné ahí en cuanto a la lista de meta en cuanto a amistad pues solamente el subirle nivel 50 valdría la pena hasta ahí después de ahí no valdría más la pena el subirle su nivel de amistad a esas estudiantes porque pues ya no te darán más estadísticas no te darán más recompensas y a menos que sea tu waifu pues el único de recompensas después del nivel 50 vendría siendo el título y el título de nivel 100 el cual pues si no es tu waifu pues no veo el caso como tal pero en este caso en cuentas estadísticas solamente hasta nivel 50 vale la pena el subir alguna de las estudiantes ok y como última recompensa de la amistad con las estudiantes con algunas estudiantes porque no se las han dado a todas solamente algunas con el paso de las actualizaciones esto para actualizarlas y hacerlas más útiles en la actualidad viene siendo el ítem único ok este ítem único se puede conseguir con algunas estudiantes al alcanzar el nivel 15 de amistad con esa estudiante en este caso al alcanzar el nivel 15 de ese estudiante te podrá dar pauta de obtener este ítem único y dárselo y también si obtienes el nivel 20 de amistad con este estudiante podrás mejorárselo ok eso es algo muy importante que lo sepan que viene siendo muy útil porque este ítem único mejora muchos aspectos dentro de la estudiante como por ejemplo con Hina mejora su habilidad básica para stunear más y además le da mejores estadísticas ok de ataque por ejemplo con otro estudiante muy útil como por ejemplo con Hinata pues le da mejor ataque y también le da una mejor habilidad básica que es algo muy poderoso y muy roto en la actualidad y pues tenemos varias por ejemplo Aru vean nada más hablando de Aru la cual también le da tal vez la mejora la mejora primera no es la más útil pero la segunda esta sí es muy poderosa ya que mejora enormemente su habilidad básica y hace aún más daño pero esto pues viene siendo con muy pocas estudiantes como por ejemplo con Wakamo que también le da mejor ataque enormemente y también una mejora súper enorme su habilidad básica para causar más daño pues esto viene siendo muy útil para poder mejorar a tus estudiantes y hacerlas más poderosas como por ejemplo aquí tengo a Sherika ya la tengo nivel amistad 20 pero y se dan cuenta que para poderla mejorar pues necesitarías el regalo favorito que le gusta a esta Sherika y algunos materiales extras para poder mejorarla y así que esta Sherika haga más daño o mejore su habilidad básica lo cual este ítem único viene muy bien en varias estudiantes es muy útil y es muy poderoso para poder hacer más daño o ser más útiles a algunas estudiantes y pues esto ha sido todo sobre la mecánica de la amistad que ahorita mismo en la actualidad viene siendo una mecánica muy útil y muy importante porque no solamente nos da una historia muy bonita con cada una de las estudiantes para conocerlas mejor sino que nos da también Viroxen un hermoso Live 2D también nos da ahí un título que puedes percibir con tus amigos y por último también y lo más importante en actualidad que se ha estado utilizando mucho viene siendo las estadísticas que nos puede aumentar a varias estudiantes para hacerlas más útiles para facilitar cualquier tipo de misión para pegar más daño aguantarlo curar etc y también en este caso el ítem único el cual mejora a varias estudiantes y las hace aún más poderosas o las hace aún más rentable en el meta actual así que esto ha sido todo espero que les haya gustado muchísimo espero que le hayan entendido y díganme en los comentarios por favor a quien de todas las waifus de Blue Archive le darán sus regalos irán por el meta o simplemente irán por su waifu preferida si es así por favor todo díganmelo en los comentarios la mía ya saben quién es así que no tengo que decírselos nos vemos en un próximo vídeo bye 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 Gracias.